En lo profundo de la región de los ríos, al pie de la cordillera de los Andes, se encuentra Puerto Fuy, un lugar donde la naturaleza se despliega en toda su majestuosidad. Ubicado a unos 60 kilómetros del sureste de Panipulli, este pequeño poblado es la puerta de entrada a una de las áreas más remotas y menos exploradas del sur de Chile, donde la Patagonia comienza a mostrar sus primeros señales. Fundado originalmente como un asentamiento para la industria maderera, Puerto Fuy ha evolucionado a lo largo de los años para convertirse en un destino turístico judiciado. Con una población que ronda los 450 habitantes, este pequeño puerto se alza a orillas del lago Pirihueiko. El lago es uno de los integrantes del grupo conocido como los Siete Lagos y está encerrado entre las montañas de los Andes, en una falla geológica que incluyen los lagos Panipulli y Lakar. El cuerpo de agua que se extiende por 23 kilómetros y alcanza profundidad en hasta 300 metros. Sus aguas alimentadas por deshielos y ríos que bajan de las cumbres andinas son de un azul profundo que refleja el cielo y las montañas que lo rodean. El lago drena a través del río Fuy, el que, al concluir con el pequeño río Neltume, emisario del lago Neltume, pasa a llamarse el río Yanquihue y acaba desaguando en los extremos sudeste del lago Panguipulli, uno de los lagos de la cuenca alta del río de Valdivia. Su principal acceso es desde Panguipulli, por la carretera internacional, hacia el paso fronterizo de Wahun. En la ribera occidental del lago se ubica la localidad de Puerto Fuy, mientras que su ribera oriental se ubica en la localidad de Puerto Iriueiko. Puerto Fuy es también el punto de partida del transbordador Wahun. Una embarcación que conecta Chile y Argentina a través de una travesía de 26 kilómetros por el lago. Este viaje no solo une dos países, sino que ofrece una vista impresionante del entorno, donde se puede avistar cóndores sobrevolgando las alturas y contemplar el majestuoso volcán Mocho Chos Huenco, cuya cumbre nevada se eleva a 2.422 metros sobre el nivel del mar. El clima en Puerto Fuy es característico de la selva valdiviana. La humedad es constante, con precipitaciones que alcanzan los 2.500 milímetros anuales. Esto crea un entorno ideal para una vegetación exuberante, donde lechos gigantes y árboles milenarios, como el alerce y el coihue, dominan el paisaje. Durante el invierno, las temperaturas pueden descender por debajo de los 0 centígrados Celsius, cubriendo las montañas y los bosques de nieve, lo que añade un encanto especial de la región. Puerto Fuy está rodeado de áreas protegidas, siendo la reserva biológica Willow-Willow una de las más destacadas. Esta reserva, conocida internacionalmente por su biodiversidad, alberga especies únicas como el puma, el monito del monte y una amplia variedad de aves, incluyendo el carpintero negro, que con su distintivo plumaje rojo y negro, destaca entre la densa vegetación. La reserva ofrece una red de senderos que permiten a los habitantes explorar son más de 100.000 hectáreas de bosques prístinos y ríos cristalinos. La cultura de Puerto Fuy está íntimamente ligada en su entorno natural. La gastronomía local es un reflejo de esta relación, con platos que aprovechan los ingredientes frescos de la región. Las truchas capturadas en el lago, las setas recolectadas en los bosques y las hierbas autóctonas se combinan en recetas que han pasado de generación en generación. En la Feria Costumbrista de Puerto Fuy, que se celebra cada verano, los visitantes pueden debutar esta delicia mientras disfrutan de música folclórica y artesanías locales. Puerto Fuy es más que un simple destino turístico, es un refugio donde la naturaleza se expresa en su durma más pura. Un lugar donde cada elemento, desde el imponente volcán hasta las aguas tranquilas del lago, invita a la reflexión y a la conexión con lo esencial. Aquí en este rincón de Chile, los viajeros encuentran una ventana a la Patagonia y una oportunidad para redescubrir la belleza del mundo natural en su estado más puro. Soy Selva, el creador de fragmentos y los invito a seguir acompañándome en esta travesía por los lugares más fascinantes de nuestro país y del mundo. No olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y compartir este video si les ha gustado. Prontos continuaremos descubriendo cada fragmento de nuestro increíble planeta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!